¿Qué es la celiaquía? Es la intolerancia al gluten, que es un conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno, TAC, y en productos elaborados con estos cuatro cereales. En condiciones normales, los alimentos se degradan en partículas más pequeñas, que son absorbidas por las vellosidades del intestino delgado. Sin embargo, en personas genéticamente predispuestas, esta enfermedad autoinmune atrofia las vellosidades e interfiere en la absorción de nutrientes. En Argentina, se estima que uno de cada 100 habitantes es celíaco, y muchos no lo saben. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Diarrea crónica, vómitos, pérdida de peso, vientre hinchado y el retraso del crecimiento infantil. Afecta a niños y adultos. En algunos casos, durante muchos años, no se presentan síntomas. En niños, se aconseja no dar alimentos con gluten hasta los seis meses. ¿Qué alimentos no contienen gluten? Todo tipo de carnes, pescados y mariscos frescos, huevos, verduras, frutas, arroz, azúcar, aceites, manteca, café y sal, entre otros. Los productos que no contengan proteínas de gluten deben llevar impreso en sus envases el símbolo SIN-TAC. Ante cualquier duda, acercate a un hospital de la ciudad. Agencia Gubernamental de Control. En todo estás vos. Buenos Aires, Ciudad.